Existen ciertos problemas en los que los requerimientos no funcionales, como los de calidad, se convierten en una de las principales restricciones en cuanto a la disponibilidad. En estos casos, es importante entender que para su descripción detallada, la determinación del requerimiento debe cuantificar y seguir las normas SMART. Es así como un software disponible podría mencionar una cantidad de 1.000 usuarios por fracción de 5 minutos con un sistema disponible y capaz de elaborar la funcionalidad. Para el anterior contexto de modelado conceptual, existe una gran variedad de lenguajes. Uno de ellos es el propuesto por el OMG, pues define la mayoría de estándares usados en los procesos de ingeniería de requerimientos. Dicho lenguaje es System Modeling Language, que hace énfasis en el modelado de criterios no funcionales de calidad como el mencionado anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias!